Música Así es Javi Dijimos que la pausa, perdón, iba a ser breve ¿Y saben por qué? Porque nuestros invitados ya están acá Que estén junto a nosotros Así es Bueno, ya son parte de la casilla Porque han venido otra vez acá a nuestro canal Me sobró un pajarito Hablando de pajaritos Que han estado con dos y más de un postura Entonces creo que saben Hoy hablamos de pájaros de niebla Por supuesto Oye, nos traen un notición los chiquillos Porque en el Teatro Municipal de Linares Van a estrenar el nuevo videoclip Llamado Salir de Aquí ¿Cuándo va a ser esto? Este viernes 12 de julio a las 19 horas En el Teatro Municipal de Linares Así que un aplauso chiquillos para ustedes Bienvenido nuevamente a nuestro programa ¿Cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo los lleva la vida? En este caminar de la música Bien, estoy bien Muchas gracias por la disposición de poder estar acá Sí, no Para que siempre es genial tenerlos acá Y conversar de música pública Gracias Sí Bueno ¿Dónde empezamos? Empezamos por el videoclip Es que realmente hemos hecho varias cosas en silencio con el grupo Que Mira Que tenemos varias sorpresas y noticias para dar ¿La van a ir dando a poco o la van a lanzar hoy día? Yo creo que si se da podríamos conversarlas todas Mira Podemos hacer spoiler 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 Bueno, oye ¿Cómo fue la experiencia del videoclip? ¿Habían hecho este videoclip? No Primera vez Claro Es el primer videoclip que hacemos Y Originalmente íbamos a hacer otra canción ¿Ya? Sí Hubo otra canción que se llama Erizo Estábamos entre esta Que es salir de aquí O Erizo Que son las dos más populares que tenemos Y Por una cosa de dinero y por tiempo no pudimos hacerlo Ya Ya Lo habíamos hecho una maqueta Habíamos diseñado un guión Todo con el Con el videoclip anterior Con Erizo Pero Adrián viajó a Alemania El año pasado Ah Entonces no alcanzamos Ya Y llegaría por ahí por septiembre, octubre No recuerdo bien Y Yo tuve unos problemas personales Entonces el grupo estaba como No tocábamos Realmente no tocábamos en vivo Nada Pero seguíamos componiendo Y seguíamos haciendo nuestras cosas Ah, mira Qué bueno Entonces de una manera de reactivar La banda Fue tomar un material Que a nosotros nos llegó De unas presentaciones que tuvimos en el teatro Que nos facilitó Don Gualdini Que trabaja en otro canal Y justo coincidió que La canción que estaba más grabada Que fue esa de aquí Entonces hicimos una mezcla De esas imágenes del teatro Que nos grabaron en el 2022 No fue esa imagen, no, no No, esos de Talca De 2021 Ya Sí En el Rocódromo No me acuerdo Se llamaba Pablo de Roca Algo así Pablo de Roca Sí Ya Y Teníamos miedo De equivocarnos Me imagino Y bueno Siguiendo con la historia Yo hice una edición Y se lo mostré a los chicos Y les gustó bastante Pero igual faltaba que Se notaba que le faltaba algo Al videoclip Ya Entonces ya este año Más o menos en enero, febrero Ya con Adrián acá Nos juntamos Y hicimos unas tomas En un estudio Ya para Para incluirlas Claro Al otro clip Que ya teníamos listo Perfecto Estamos viendo imágenes Del videoclip Claro Sí Perfecto ¿Ese de Adrián? Y yo Eso soy yo Estamos escuchando Igual la canción de fondo Qué buena Bueno, invitamos a la gente También para que El día viernes Pueda disfrutar No es cierto No solamente del videoclipo Sino de otras cositas Que tienen preparadas No, buenísima El día viernes ¿A qué hora es el evento? El viernes Parte a las 7 Y parte con el colega Roginerte Eso Lo tenemos acá hace poquito ¿Se acuerdan de ustedes? Le mone Le mone Le mone Es lento Es lento Es muy, muy lento Sonido ¿Qué falta en el teatro? Entonces tuvimos que Realmente bueno Realmente bueno Sí Yo tenía la oportunidad De estar ahí en el teatro Y realmente faltan muchos implementos Y realmente faltan muchos implementos Así con suerte había un micrófono Había que traer cosas Y es lamentable Porque el teatro cuando se entregó el proyecto Venía con todo Debería estar más equitado Pero a poco se fueron perdiendo algunas cositas Y ahora Están echando a perder También se dañaban Y por ahí se va la plata Otras cosas Que le importan más A la autoridad ¿No? Sí Entonces Y realmente hacer música acá Es muy difícil O sea Aparte de los espacios Que a veces están Pero económicamente La recaudación es pésima Es verdad Entonces Yo me he fijado que Jóvenes así como Jóvenes de 30 años Como nosotros ¿Sí? Hay pocos que Que aún la Siguen con la motivación De hacer música Sigue luchando Se mantiene Sí porque económicamente A veces no No da Sí Exacto La gente también se va Es la pasión Claro Y tratamos de llevar esa pasión De una manera más inteligente Ahora No como cuando teníamos 20 años Que nos invitaban Y nosotros íbamos a tocar No Le tocábamos por una Qué sé yo Una pilsen O un pan con algo Y listo Por amor al arte Como se dice Sí Claro Y ahora con 30 años más maduros Realmente a veces optamos Por no tocarnos Cuando están esas condiciones Es que claro Es lo mejor Porque igual Es un respaldo Llevan años en la música En esto Entonces también tienen Que hacer valer Lo que saben Su conocimiento Su talento Y es parte de darle Profesionalismo A lo que hacen Es entregarle amor También y cariño A lo que están haciendo Entonces Por ese lado Chicos Los felicitamos De verdad Porque cuesta A veces cuesta A mí me ha pasado Que de repente hago algo Y uno dice Chuta Me cuesta ponerle precio Sobre todo Las cosas artísticas Entonces Darle valor también A la escena local Por acá Acotan desde Los chicos allá Pero claro En general Eso pasa Pero es tan importante Hacerlo Porque así Ustedes si lo hacen Van acostumbrando también A la gente A que lo siga haciendo Con otras bandas Con otros artistas Que es lo que corresponde En realidad Porque también es su trabajo Sabemos que algo Que les gusta Que les apasiona Pero en el fondo También es un trabajo Le dedican mucho tiempo Horas de práctica De ensayo Más o menos Cada cuánto tiempo Chicos se reúnen Para poder ensayar Y que salga todo bien En eso no somos tan Como tan fanáticos Pero sí Cuando tenemos un evento O cuando tenemos Que sacar canciones nuevas Ahí estaríamos Unos dos meses Ensayando Pero nos juntamos No sé Una vez a la semana Dos veces a la semana Qué sé yo Pero Somos más De ensayar rápido Nosotros Es que la experiencia También Pero ya cuando tenemos Que sacar canciones nuevas Ay, ay, ay Ahí nos cuesta Ahí nos cuesta Bastante Sí, porque es de cero Sí Y en cuanto al nivel Que decía Calinares Está súper bueno ahora El año pasado Se hicieron un festival Que de El Día del Rock Chileno Sí Que lo celebraron En el gimnasio Una sin nombre Con puras bandas Acá de la ciudad Y El nivel está muy bueno Faltó Rojo y Nerte Porque aún no estaba listo Con sus canciones Pero estaba Camona Criatura Abril Que ya sacaron Sacaron sus discos De ellos Estaba Felipe Araiza Que tocó con su grupo ¿Cómo se llama? Rojo Lunar Rojo Lunar Y no me acuerdo De las otras bandas Pero Todas eran buenas Realmente El nivel que está Alinares ahora Es súper bueno Musicalmente Anda bien Con grupo Con música original Y que su base Es el rock ¿Me entiendes? Sí Nosotros hemos tenido Harta bandas acá Lo hijo de Mr. Playa Chocolate Central Muchas bandas Y de verdad Que el nivel Que hay Es bueno Por lo mismo Yo creo que Alinares le falta Un poquito A la gente Acostumbrarse A ir de repente A los eventos O a veces No van Por falta De conocimiento Por eso Nosotros Como canal Queremos Darle difusión Queremos Apoyar A nuestros Artistas Locales Porque sabemos Que es Necesario También La cultura Las artes La música No podemos Quedar Sabemos que En algunas Algunas personas Piensan que No son tan Relevantes Incluso Quitaron horas Como a la Maya de arte Etcétera Pero Es todo lo opuesto O sea Necesitamos Aquello Y es parte De la esencia Yo creo que Un día sin música Lo decimos con el Alexi No es un día O sea No cuenta Porque es parte De nosotros La música Entonces Es muy importante También Y que rico Que ustedes Puedan seguir en esto Pese a que las condiciones A lo mejor No hayan sido las mejores Pero que puedan seguir Con esto adelante También motiva A los más jóvenes A que se puede A que se puede Incluso Soñar con Formar su propia banda De repente Los chicos ahora A lo mejor Muchos no están viendo Están empezando A tocar algún instrumento Tienen el anhelo De juntarse con alguien De hacer música Y bueno Sabemos que Que se puede Claro Y aunque no formen un grupo Y toquen en su pieza Solo Es genial Yo considero que la música Nunca muere Ni el rock Ni cualquier estilo Quizás Ahora estamos muy colonizados Por el trap O el reggaetón Que lleva todo año acá Y que Realmente es una música De muy baja calidad Sí Pero Es lo que venden No más ¿Me entiendes? Igual estuvo Bastante años El rock de moda Y tenía ídolos Que eran bastante estúpidos Que eran drogadictos O alcohólicos ¿Me entiendes? Y eso Y eso le vendían Y nos vendían a nosotros ¿Me entiendes? Pero nosotros Nos quedamos con la música Y eso es lo importante Eso es lo importante Que pueden haber Claro Varios estilos ¿Cierto? Sonando en la radio En plataformas ¿Cierto? O que hay un mayor público Más popular quizás Como le llaman también En el mundo de la música En música Como le decía Los chiquillos acá Música Comercial Algo civil Claro que es como La gente que se dedica A hacer música Para ganar más dinero Pero acá está hablando De calidad de música Claro Y este grupo De personas Que siempre ha estado Con el rock Siempre va a estar Y nunca se va Ir de ese lugar ¿Cierto? Entonces Yo creo que de repente Igual Decir por ejemplo Claro El reggaeton O el trap ¿Cierto? Lamentablemente Se ha tomado Hace varios años ¿Cierto? Claro Acá paran Y claro Los niños Y empezamos a ver Todos los equipos Nosotros mismos Podemos consumir También esa música Pero yo creo Cuando uno es fiel A un estilo de música Creo que uno nunca Se va de ahí ¿Cierto? Nunca se va de ahí Pero la idea Siempre ir abarcando Más público Y que también Desde muy chicos Escuchen también Muy buena música Claro Así es Pero eso depende Mucho de todos nosotros Yo personalmente No tengo nada Contra los estilos musicales Considero que no es bueno Compararlos Pero sí Que Acapare tanto Yo lo considero A veces Que es como Un camión Que se vuelca En la carretera ¿Me entiendes? Y deja un taco Y deja un taco Y ahí estamos parados ¿Me entiendes? Es como Que hemos vuelto Agarrar tanto vuelo Y es como Y no podemos avanzar más Exacto Es como que ese fue El límite yo creo De De escuchar música mala Y hace Realmente hace daño Es verdad Y Yo tengo una creencia Y el mensaje Que transmiten también Claro Yo igual tengo una creencia De que De que la música Es como un dios ¿Me entiendes? Que uno le rinde Un tributo Un tributo El mejor tributo Que uno quiera Así como cuando Alguien Se le ocurre una religión Y dice Ya no Yo creo más en dios Que todo Voy a inventar Mi propia religión Mi propia iglesia Y le vamos a alabar Eso Yo creo que eso En la música Para ti es lo mismo Es lo mismo Buena Esa es una analogía Que tengo Interesante Hay tributos Que no son muy buenos Entonces Que les entreguen A la música Yo creo que ofenden Un poco a dios Claro Bueno En todas las religiones Que está a favor Y que aporta Y otra que Quiere aportar tanto Hay personas Que le importa más El dinero Que la fe De las personas Exacto Hay cosas así Y lo hemos dicho También con el Alexia Que vivimos en el mundo De lo inmediato De lo ahora Entonces a veces Antiguamente Y yo creo que a ustedes Les pasa también Que lo viven Que De verdad Se preocupaban De que saliera bien De que el mensaje Que se transmitiera Como que tocara La fibra de la persona Del receptor Entonces Hoy en día A veces pasa Con algunos géneros musicales Que es como Ah ya Inventemos algo Grabamos Listo Ya se hizo Hagamos otro Y es como No Eso puede subestimar a la gente Claro Y pasa en todos los estilos Sí Realmente en todos los estilos Y O creen que Porque ya Tuvieron un poco de vuelo Fama Hacen cualquier cosa Y listo Es cosa de escuchar Todos los artistas pop De los 90 Están todos vendidos ahora ¿No entiendes? Hacen Todos tienen la misma base Y es porque Lo obligan O porque le gusta mucho El dinero Es porque también Es lo que venden La parte comercial Entonces Claro Tienen como que Mantenerse vigente Por así decirlo Porque ya Ya lograron La fama Volvemos al dinero A lo comercial Al dinero Pero por ejemplo Shakira Shakira de los 90 Es genial Sí Talía también Pero ya 2000 para adelante Como que se empezó A chacrear un poco Sí Ahora como que Todos los artistas Del pop Como que Cantan reggaetón El trap Es otra cosa Yo creo que dijeron Si no lo subimos al carro Es que no les queda otro Es que no les queda otro ¿Cierto? Es que eso yo creo que pasó Si no subimos al carro Se tienen que mantener vigente No hay plata No tenemos dinero Para seguir manteniendo Nuestras vidas de alto nivel No sé Claro Así es Hagamos cosas Démosle Pero también es parte Y es responsabilidad De la sociedad Porque en el fondo De la sociedad Es la que está consumiendo Ese tipo de música Porque quizás Si consumieran Otro tipo de música No se estarían Todos subiendo al carro Como dice Alexi Ahora nosotros Somos súper fans De la época De los 80 90 Claro A mejor música Sí Es súper buena Es que es como Lo que yo veo También es que es Como más duradera Por ejemplo Antes Realmente se le ponía Cariño a una canción O a un proyecto musical Y ahora son mucho más Como dijeron ustedes De la inmediatez Es como que ahora Un hit Es un hit por dos meses Y luego ya hay que hacer El otro Porque ya no se puede Exacto Y aburre Es desechable la música ahora Exacto La cuenta que es desechable Sí Igual partió a los 90 Eso porque Por ejemplo Los precios de los CDs Eran muy caros Y tenían una canción buena Los grupos Te vendían un CD de 15 Y después empezó La piratería Y ahí ya jodió todo Ahí se fue chacriando Pero igual fue porque El grupo ya no le ponían Tanto empeño Claro Entonces Yo no sé si culpar Tanto a la gente Por su mal gusto O porque O porque realmente Aceptan muy fácilmente Lo que les vendan O no se lo cuestionan Exacto Pero la música de antes Sigue vigente Hasta el día de hoy Sí A muchas bandas Personalmente nosotros Nosotros nos inspiramos En esa música Sí Y en grupos rebuscados También En grupos muy rebuscados Que O que son underground Nuevos Porque el estilo Usted tampoco No es un estilo Así como Digamos Muy claro Muy silvestre Claro Tampoco tocamos rock Casi normal Entonces Muy sello propio Empezamos tocando Ambience Con guitarra acústica Después fue una mezcla De tecno Con punk Después fue New wave Como el de los 80 Y después fue Una cuestión muy experimental Que es el disco Más anticomercial Que hemos hecho Sí Me parece Que fue el año pasado Que vinieron a ver A muchas más No Yo creo que Antes pasado Al año 2022 Sacamos Sí Bueno Yo creo que En esa oportunidad Alexi les pregunto Pero como es mi primera vez Hablando con ustedes Necesito preguntarle De dónde nace el nombre De la banda El nombre A mí se me ocurrió El 2017 Ya Sí porque yo tenía Un estudio de grabación Cerca del líder Ahí en Ramón Olate Y en los tiempos muertos Me puse con Llegué mi guitarra acústica Y me puse a grabar Así como Te aburrido Y Y Que en realidad No había que hacer Me sentía súper triste En esa época Aparte invierno Medio deprimido Y Era un día nublado Y había un Un nido de pajarito Ahí Al frente del estudio Así No había ni un pajarito Pero como que junté Las dos cosas Y dije Ah pájaro de niebla Sí Bonito Bonito Te inspiraste Y de esa época Grabé Grabé el primer disco Pero lo lancé El 2020 Recién Perfecto Sí Y ahí hablé con Con Adrián Y con Jonas Para que Hiciéramos O recreáramos El disco Y justo Nos dio la oportunidad De tocar en el ¿Cómo se llama? El Lago Colbún Ahí tocamos Qué bonito Sí, nos hicieron un video Bien bonito Lo hicieron para el TRM El Teatro Regional del Maule Perfecto Al final del 2020 Sí, yo viví ahí Y es que ohé Y fue como oh qué rico Qué bonito Sí Sí, qué bonito Sí porque Antes teníamos otro proyecto Con Adrián Que se llamaba Rara Perspectiva Pero ahí realmente Si era muy cuesta arriba Todo ¿Era otra banda? Sí, otra banda Sacamos un disco El 2021 Que ya lo tenía Lo estábamos grabando Desde el 2017 Más o menos Pero nos costó tanto Realmente nos costaba tanto Es que nunca ganamos plata Nada, en serio Y cuando se me ocurrió Ser pájaro tenía Al tiro así De repente veo Que me están llamando Del Teatro Regional del Maule Y fue como oh qué rico Por fin resultó Sí Es que empiezo A medida que Rubén lo va contando Empiezo a recrear Eso en mi mente Y a Ahí estamos viendo las imágenes Y a contar los años que han pasado Buenísimo Ahí ya no Ahí sí Y a contar también Los años que han pasado Es como que oh no ¿Qué ha pasado tan rápido el tiempo? Sí Mira qué bonita es la imagen Recapitulación Claro Para mí es muy cercano todavía El 2017 O cuando el Rubén me preguntó Oye Adrián Tengo un proyecto Que se llama Pájaro de Niebla Me gustaría que tocara Me acuerdo de eso Como si fuese hace dos meses Imagínate ya Imagínate Pasa así Departando el tiempo Eso me impresiona un poco Me da como risa Pero risa para no llorar Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Igual como dice usted Recapitulando Como dice Adrián También de los tiempos De 2017 hacia adelante Estamos en el 24 Y han pasado muchas cosas Han pasado muchas canciones Muchas creaciones Muchos ensayos Muchos estudios Y si usted mira para atrás Ha crecido Mucho Sí Sabe que la ayuda Eso me tiene súper feliz Muy importante Y de hecho Somos agarramos tanto vuelo Dicen las chiquitas Sí, realmente volamos En la nieve Claro Lo despejamos Porque le han puesto Esgarra, corazón, pasión Y profesionalismo Sí, mucha disciplina Realmente la música Requiere mucha disciplina Sí Hay que Muchas horas de estudio De sacarle el rollo Al instrumento Y ganas Sí, eso sobre todo No dejarse doblegar Por las cosas económicas Todos nos vamos apoyando Aunque sea Con un like O mirando a otra persona Que está haciendo algo Yo cuando veo Un grupo nuevo acá Escuchando alguna canción De ellos también Entre ustedes Escuchan los temas Sí, yo cuando veo Un grupo nuevo Realmente me motiva mucho Como una sacó su disco El año pasado Y fue como que rico Así como que Se demoraron muy poco En sacar su disco Sí, le estuvieron con nosotros Acá por eso Sí, tú vienes Tú Álvaro Borac Álvaro Borac También Criatura Sacó su disco este año Criatura también Fue como que rico también Y habrá otra banda Que se llama Abril También está a puerta De su disco Por lo que yo sé Entonces Realmente eso me motiva Están pasando cosas Me motiva porque Hubo un tiempo Que nosotros Nos sentíamos muy huachitos Como que tocábamos Y como que nadie Tenía un lanzamiento En esa época Como en 2017 Claro Cuando estábamos En la perspectiva Y ahora ha sido como La escena ha crecido Mucho movimiento Eso Y quedan los registros Que eso es lo importante Sí Ustedes fueron una De las bandas Como pioneras linarense Que ha ayudado también Quizás a impulsar A otros músicos Han habido grandes músicos De que han estado En algunas bandas Y después esas bandas Ya no siguen Pero forman otras Sí O sea Eso sí pasa Las bandas que han venido Las han mencionado ustedes Claro como Alan De Rosco Inerte Antes tocaba con nosotros En Rara Perspectiva Sí Y Somos primos Ahí con Alan Sí Somos Ah Somos familiares Sí Tocábamos juntos Cuando chico Igual Después Tuvimos otro proyecto Que era como más Cuando éramos más chicos 20 años Era como más metal Como más Trash metal Después Esa banda se terminó Esa banda se terminó Después empezamos Con Rara Perspectiva Después se metió Alan En Rara Perspectiva Después ese grupo Se terminó Ahora yo estoy Con los chiquillos Con los pájaros de niebla El Alan tiene su proyecto Personal Entonces ahí siempre Hemos estado en contacto Mira Y tocamos en la casa Igual Así que Ah Buenísimo Bueno Él va a estar presente En el evento El viernes Su telonero ¿No es cierto? Así que ahí también La gente va a poder Nosotros con Alan Trabajamos en las canciones Desde el 2020 Yo lo estoy produciendo A Alan Perfecto Él tiene mucho talento También Tiene buenos temas Sí Sí Los buenos mozos Sobre todo Entonces Salud a Alan Esa es mi cámara Salud Que nos está viendo La van Te estará viendo Sí Yo le insistí Mándenme un saludo Vamos a A regresar a la regresión A regresar automáticamente Se le ha acordado usted De hecho Aquí dijo Que iba a participar En este evento Los mencionó La gente también Se enteró del evento También por lo que Él nos contaba Así que Le mandamos saludos Sí Alan se merece Estar en el teatro Y al mismo rodaje Que nosotros En otro estilo Eso Es que hemos Se lo merecido Como Todos creciendo Como de la mano Así como Entonces Ver que ya va resultando Igual es como Que bacanas Que va a ganar Que le gustaría Que pasara En escenario En evento Acá En la provincia En Linares Hace poco Tuvimos la oportunidad Como decía usted Se dio La Como le pusieron El nombre Que me gustó El nombre Que le pusieron Que era Era un festival Del rock Acá En Linares En la plaza En Lola Palusa Sí En Lina Palusa Sí Igual me gustó eso Sí Como Por agenda No puedo ir Pero me gustó El concepto El nombre Que le dieron No sé cuántas bandas Obvieron No sé Pero me gusta Que pasen ese tipo De cosas Por eso la pregunta Es como ¿Qué le gustaría Que pasara? Bueno Creo que Espacios así Son súper importantes Que son gratuitos Para la comunidad Y que de alguna manera Da la plataforma Para que grupos nuevos Que están trabajando Y sacaron sus discos O grupos Qué sé yo Escolares Puedan tocar Eso es súper importante Por ejemplo En el gimnasio Nací Nome Antes de la tocata De nosotros Que era como Los niños adultos Nosotros Hubo Un ¿Cómo se llama? La verdad que no estaba Estaba en Alemania Estaba en Alemania Bailando tecno Y tomando cerveza Estuvo Hubo un concurso De bandas estudiantiles Eso Oh, qué bonito Sí, de temprano Mira Y estaba lleno el teatro Realmente así Los papás Y todos los cabros Chicos felices Tocando rock Y por el estilo que fuera Y era súper hermoso Fue acá En encontrarse Con otros niños O sea Uno, no el niño allá Con otros Claro, con niños Que realmente Le gusta la música Es que uno se ve A sí mismo Como, no sé Yo me acuerdo de mí Por ejemplo Cuando estaba como En tercero medio Te diste reflejado Yo la verdad que todavía Me percibo como niña No se vio Porque no estaba Sí, Gustavo Tenemos yo creo Un niño interno Un niño interno Que es como Sí No, qué bonito Claro O sea Es un lugar Donde uno tiene que ir A veces Claro Chicos Tenemos el Instagram Para que la gente Desde ya Lo empiece a seguir Si aún no lo siguen Así que lo vamos a ver ahora Ahí está apareciendo ya En pantalla Para que lo sigan Pájaros de niebla Ah, pero no ¿Los siguen? ¿Los siguen? ¿Los siguen? Perfecto Ahí están Ahí está La invitación ¿No es cierto? Para que participen Para que vayan Al Teatro Municipal De Linares El viernes 12 de julio A las 19 horas Ojo Que esto es Entrada liberada Así que Para que puedan ir También De invitado Está rojo inerte ¿No es cierto? Así que Va a estar muy bueno Invitamos a toda la gente Para que participe Para que vaya ¿No hay que reservar Entradas ni nada? No, nada Hay que llegar nomás Hay que llegar solamente Sí, puntual Solamente las ganas Perfecto Me preguntan por interno Si van a tener Poleras a la venta Sí, sí Vamos a llevar Algunas también De regalo CDs también CDs, miren Ahí están las poleras Ahí están las poleras Sí, esas poleras Las hizo Carla Solorza Que fue uno De los emprendimientos Que Dakar Linares Que nos patrocinó Maravilloso Buenísimo Se llama Sorprende Linares Su emprendimiento Esta se ve muy poco Y realmente Si me lo permite Me gustaría darle las gracias A los patrocinadores Sí, por supuesto Ahí está Para eso es la cámara Hay que rescatar eso Esa es su cámara Hay que rescatar eso Sí Ahí está saliendo Ferretec Que es de Marcelo Oh no Marcelo Fernández Perfecto Que ese Mi polola se lo consiguió Se consiguió Se patrocinó Un aplauso Un aplauso ahí a la polera Muy bien Ah, mi novio Un aplauso ahí a la polera Sí, mi novia me apoya En todo esto de la música Sí, realmente me da esa parte Como de saber llegar a las personas A eso A ese cierto tipo de cosas Qué lindo Qué viva el amor La manager Sí, la manager Yo digo que tiene que ser manager ¿Cómo se llama? Irene González Irene Sí Un besito a la Irene Muchas gracias Irene Por ayudar acá a los chicos Grande Irene Está viendo Sí No, porque anda en la clínica Con una perrita Sí Pero esto Puede ver la repetición Lo puede ver igual También quiero agradecer A Cafetería Don Pablo Ah, buenísimo Sí Bueno, a Ferretec A Sorprende Linares A Reba Y a ¿Cómo se llama? Terraza Alameda Perfecto Tienen muy buenos Patricionadores chicos De verdad Realmente todos ellos creyeron en nosotros Sí, por eso Y fue O sea Recibieron un sí Chuta que rico Chuta que rico Así más encima con dinero Claro Qué bacán Entonces Realmente nos facilita mucho Hacer una venta así Qué bueno Mucho, mucho, mucho Entonces Realmente Yo creo que eso puede dar Ánimo a los demás Que En colaboración con otros Emprendimientos acá de la ciudad Se pueden hacer Qué buenas cosas Unas cositas un poco más elevadas Eso Y que salgamos un poco Qué sé yo De la estocata Y Y que a veces Vayan siempre las mismas personas Sí Es como un público ya Muy, muy específico El que hay Claro Que realmente le gusta la bohemia Y va a la estocata Y todo eso Y en un evento Y en un evento que es como En un horario familiar Que es a las 6 de la tarde Eh Puede ir otro tipo de público Sí Exacto Entonces termina a las 9 Y todos para la casa Tranquilo Exacto O para donde quieran Exacto Hay alguna restricción de edad O nada No Ninguna 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 Horario familiar Horario familiar Maravilloso Entonces invitamos a toda la familia Pu Así que Eso Usted que está viéndolo ahí en la casita Eh A punto de De tomar 11 No es cierto Que lo comente En la mesa Proponga ahí Eso Claro Este panorama Esta actividad Que vayan a ver Eso Eso Que Exacto Que lo sigan también en la página O lo manden ahí al grupo de De whatsapp de los amigos De la amiga Haga difundir la información De esa forma Aunque usted no lo crea También está ayudando También está colaborando Exactamente De repente Dar un like No es cierto O subir una foto Y colocar ahí Etiquetar la canción Ayuda mucho Sí, por supuesto Bueno Tenemos un cariñito para ustedes Ha llegado el momento De Quine Emprendedores linerenses Que tienen nuestros productos Que hacen Bueno Son productos acá En nuestro Tardinal Y recalonean a nuestros Invitados Como ustedes Qué rico Se puede llevar Muchas gracias El Instagram El que ustedes quieran Oye, un de ese Este Sácalo usted mismo Sácalo usted mismo Eso es muy bueno Yo soy fan de ese Así que ¿También querido una? A ver Muchas gracias ¿Lo ves? Qué mejor Un aplauso Perfecto Grande Quine Muchas gracias Grande Ahí se puede pinchar la cámara Señor Héctor De nuestro invitado Ahí está Comiendo Quine Ahí Comiendo Quine Son de verdad Bien No, gracias Quine Eso es Tico Antes de pedirnos Algún saludo Que quieran enviar Que quieran enviar Un mensaje Que quieran Que quieran A comer Hace un saludo A mi novia Que la amo mucho A los patrocinadores Y que vayan Bueno, a Lalan También Un saludo de vuelta A Lalan Eso Y que vayan Y que vayan a vernos Este viernes A las 7 de la tarde En el teatro Todo gratis Y todo pasando Vamos a tener nuestro videoclip Y vamos a estar tocando también canciones nuevas Maravilloso Por allá Por allá ¿Algún saludo? Sí, saludo a nuestra familia Que siempre nos apoya Siempre Detrás de cada decisión musical Han estado ahí como Dando su apoyo Así que eso Siempre se agradece Y eso Invitarlos a que vayan El día viernes Viernes y sábado Son como buenos días Para la música Así que Aprovechen Y va a ser gratis Pero el viernes ¿El viernes? 10 de la tarde Eso Perfecto Bueno, muchas gracias chicos Canal 30 Gracias por la invitación Ustedes saben que es su casa No sé si yo voy a estar La próxima vez que lo reciba acá Tiene que estar Sí Vamos a hablar ahí con los chicos Si no, no lo venía Muchas gracias No venimos a la marca más trato Sí, sí, sí Se agradece Bueno, esperamos que así sea Así que cada vez que quieran venir A contarnos algo Nosotros felices de recibirlo Sí Yo les deseo por mi parte Mucho éxito chiquillos Siempre Todo lo que se propongan Lo han demostrado Pero que los éxitos sigan Y las bendiciones también para ustedes Gracias Y sus familias también Por su lado Sí, un aplauso Gracias Nos despedimos de Pajaros de niebla Hasta ahora de la tarde Cuando ya son las 18 con 42 minutos Vamos a una pausa Cortita Chiquitita Sí, a la vuelta Volvemos con más en el Contigo en la tarde Así que no se despeguen Vamos y volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!